Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos por finalizar la primera parte de nuestro layout Entonces lo que nos corresponde hacer en este video es esta zona que ves aquí abajo La parte del texto que ves aquí, esta zona de texto Vamos a colocar un cuadrito para una imagen y lo que va a ser el pie de la página Aquí vamos a colocar dentro 3 rectángulos Y como te dije en el video pasado, va a quedar estructurado de la siguiente manera En 2 columnas, un encabezado, un menú, 2 columnas, 2 columnas más, 2 columnas que vemos aquí Y en la última parte, 3 columnas para cuando vayamos a trabajar con el CSS y Tableless Bien, entonces vamos a pasar al diseño Entonces vamos a insertar acá un texto Colocamos herramienta de texto Bueno, en realidad vamos a colocar mejor comandos Y colocamos texto Loren Ipsum Muy bien, entonces aquí tenemos el texto, ¿verdad? Loren Ipsum Entonces lo que hacemos es Que lo traemos con una resolución de 66 O quizás más baja, en 50 Lo llevamos a la parte de acá abajo Ok Aquí Muy bien Entonces Si nos dejamos guiar Por la muestra que tenemos aquí Vemos que Tenemos Acá donde dice Vamos a ver aquí un momentito Vamos a acercar acá esta imagen Aquí vemos entonces que Cortamos esto en 5 líneas Luego 4 Y por último Dos líneas ¿Verdad? Entonces Vamos a hacer Lo mismo Acá con este texto Lo llevamos al 100% Para verlo mejor Entonces Habíamos quedado de que eran 4 líneas 5 líneas Quise decir Vamos a ampliarlo más Cibernaut Aquí Con la flecha negra Ampliamos Un poquito más Logicamente Al ampliar Un poquito más ¿Verdad? Tenemos entonces El texto Que termina Acá En la quinta línea Y vamos a tomar Entonces Acá Estas dos líneas Doble clic Donde dice Nula Seleccionamos Luego damos acá Un enter Enter Pegamos Enter Pegamos Enter Enter Pegamos De esa manera Entonces tenemos El mismo Ejemplo Que tenemos Acá ¿Verdad? Muy bien Entonces En base a este Recuadro Que tenemos acá Vamos a seleccionarlo Y vamos a cuadrarlo Acá Al margen Izquierdo Aquí ¿Verdad? Soltamos Y ahora vamos a colocar Entonces El cuadrito De la imagen Donde va a estar La imagen Vamos entonces Aquí Ve que dejamos En el Video pasado Acá La parte del Rectángulo ¿Verdad? Lo dejamos Como rectángulo Redondeado Hacemos Clic Entonces En el Menú Para Elegir Herramienta Rectángulo Y dibujamos El rectángulo Recuerde que Como siempre Es El Color Por defecto Negro Marcamos Aquí En Color Y luego Rellenamos Con este Gris Haciendo Clic Sobre El Gris Cuando El Cursor Cambie A un Gotero ¿Verdad? Entonces Por acá Tengo Las medidas Con las cuales Hice Este Rectángulo De acá Que es El de la Imagen Flechita Negra Y colocamos Acá 290 Por 260 260 Muy Bien Tenemos Que Tratar De Cuadrar Que Sea Más o Menos Del Mismo Tamaño ¿Verdad? Entonces Ruedo Acá El Cuadrado Ok Tratando De Cuadrarlo A este Mismo Margin Y A la Parte De Arriba Con El Texto Allí Entonces Como el Texto Tiene El Texto Es Más Grande Entonces Lo Que Hacemos Es Que Hacemos Un Doble Clic Dentro De El Seleccionamos Todo Y Le Cambiamos La Fuente A 14 En 14 Entonces Muy Bien Ahí La Fuente En 14 Ok Acá Se Puede Colocar Una Línea Adicional Ok Y Esto De La Fuente La Vamos A Tratar En Su Debido Momento Y Le Insertamos Una Línea Aquí Al Final Para Que Quede Más Cuadradito Ok Bien Si Bernardo Entonces Vamos A Trabajar Con La Parte Final De Este Layout En Lo Que Corresponde Esta Primera Fase Que Es La Parte Del Pie De Pagina Ok Entonces Para ello Utilizamos Otra Vez El Rectángulo Dibujamos Al Rectángulo Vez Que Estoy Agarrando La Parte De Tratando De Cuadrar Por Las Esquinas ¿Verdad? Aquí Estoy Precisamente En El En La Posición Cero ¿Verdad? Muy Bien Entonces Lo Que Hacemos Es Que Cambiamos El Color En Primer Lugar Como Siempre Lo Hemos Hecho ¿Verdad? Cambiamos El Color A Gris Y Luego Vamos A Hacer Una Cosa Aquí Cibernauta Seleccionamos Para Saber Cuanto Caja El Ancho Sería 900 ¿Verdad? Ese Es El Número Que Vamos A Colocar Aquí En Este Recuadro 900 De Ancho Entonces Él Aquí Abarca Toda Esta Zona ¿Verdad? Claro Yo Puedo Subir Un Poquito Más La Altura Ok Entonces Como Él Crece Hacia Abajo ¿Verdad? Vamos A Subir Aquí Un Poquito ¿Verdad? Entonces Aquí Vemos Que ¿Verdad? Que Su Tope Es 1265 Ahí Está Bien Dejando Esa Partecita Acá Este Espacio Acá Breve Bien Entonces Para culminar Aquí Con el Pie De Página Vamos A Trabajar Con Los Otros Rectángulos Lógic Lógicamente Aquí Van Aparecer Otra Vez Color Negro ¿No? El Color Por Defecto En Este Caso Como Estamos Trabajando Sobre El Gris Aparece Gris Vamos A Cambiarlo Entonces A Color Blanco El Rectángulo Interno ¿Verdad? Blanco Aquí Vamos A Colocar Una Información Que Ya Te vas A Dar Cuenta Que Es Importante Como Por Ejemplo El Login Vamos A Colocarle En 250 Por 150 En Estos Cuadritos Que Están Aquí Que Ves Aquí Abajo ¿Verdad? Tratamos De Emparejarlo Acá Un Poquito Aquí Que Quede Al Margen Del Texto Con Espacito ¿Verdad? Y Si Es Posible En El Medio Exacto Ahí Ok Entonces Control C Control V Sacamos El Que Viene De Acá Tratamos De Llevarlo Al Mismo Nivel Vamos A Verlo En Vista De 66% ¿Verdad? Y Luego A Este Último Control C Control V Y Lo Tratamos De Cuadrar A Este Margen Eso Mismo Es Aquí ¿Verdad? Entonces Vamos A Marcarlos Todos Con El Shift Y El Click Y Nos Vamos Aquí Al Botoncito De Alinear Y Vamos A Hacer Lo Siguiente Si Ven A V Aquí Vamos A Colocarlo Distribuir Centro Horizontal Entonces Ves Que El Del Centro Se Movió ¿Verdad? El Centro Se Movió A Su Posición Muy Bien Entonces Estando Los Márgenes Tomados Acá Por De 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 Cuanto Tenemos Acá De Margen ¿Verdad? Aquí Tenemos Pegadito Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Píxeles Entonces Marcamos Acá El Marcamos Este Solo Lo Llevamos Al Borde Y Echamos Hacia Atrás Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahora Si Podemos Alinear Nuevamente Al Centro Sabiendo Que Los Márgenes Están Cuadrados Nos vamos Aquí En Distribuir Centro Horizontal Ahí Se Corrió Un Poquito El Del Centro Muy Bien Entonces Guardamos Entonces Tenemos Nuestra Imagen Ya Finalizada En lo que Corresponde A esta Primera Parte ¿Verdad? Entonces Nos veremos En el Próximo Video Para ir Adornando Lo que Será Nuestro Layout Final Ser Entonces Cibernauta Hasta El Próximo Video Hasta Entonces